Hola, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a tratar un tema bastante sensible que se ha tocado en los últimos días. Estamos hablando del caso de Pamela López y Cristian Cueva que ha sido denunciado por violencia física y psicológica. Bueno, en este momento estamos ya conectados con Claudia Azumaeta, abogada penalista. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora Azumaeta? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Una precisión antes de continuar con la entrevista. ¿Usted ha sido en algún momento abogada de Pamela López? Sí, claro. Asumimos la defensa en febrero de este año. ¿En qué caso específicamente? Nosotros íbamos a iniciar divorcio por causal. Cuando se revelaron las imágenes de la conducta deshonrosa del señor Cristian Cueva y íbamos a iniciar un divorcio por parte de ella. Y bueno, al final no prosperó y ellos retomaron su relación. ¿Y qué opinas tú al ver estas imágenes que ya han dado la vuelta al mundo y ha ocasionado la separación inmediata del Club Cienciano de Cristian Cueva y además un pedido explícito de la Defensoría para abrir investigación, que ya está en curso, tengo entendido. Sí. Bueno, en primer lugar, la satisfacción de que las instituciones se pronuncien tan rápido, porque así lo estipula la ley marco 30.364, ¿no? Donde establece en su modificatoria que ahora las medidas de protección deberían darse como un máximo de 48 horas. Se han dado dentro del marco de las 24 horas, lo cual es plausible. Ahora una investigación preliminar para que se abra esta, o se formalice esta denuncia por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Por otro lado, es execrable, es deleznable la conducta, toda conducta que implique la agresión, sobre todo de un hombre o una mujer. Yo me he cansado, lo he repetido hasta el hartazgo, que hay una desproporción. No es lo mismo el ataque de una mujer o una cachetada o un empujón que los golpes que podemos apreciar con la fuerza y con la furia en la que agrede un hombre hacia una mujer, porque naturalmente ellos tienen mucha más fuerza, ¿no? Entonces, los golpes no van a ser los mismos, en magnitud me refiero, de un hombre o una mujer que de una mujer o un hombre. Entonces, en ese sentido ha sido bastante vergonzoso ver estas imágenes y pues lo único que ha hecho el club es hacer oídos al clamor de todo un pueblo que le pedía que realmente separara de sus filas a un deportista que en lo absoluto nos representa. ¿Y qué debería de pasar con Cristian Cueva? Él ha colgado en sus redes sociales un comunicado en donde no reconoce ni pide perdón por sus actos, pero él dice que sí contribuyó, participó en esta agresión que fue de ida y vuelta, dando a entender, para justificarse, que también recibió agresión de parte de Pamela López. Mira, en primer lugar, es muy desafortunado, uno, que él por iniciativa propia, de manera voluntaria, no haya querido asumir su responsabilidad porque hubiera dicho mucho de él que a través de un comunicado redactado por él o por sus asesores, la gente que lo rodea, haya realmente asumido la responsabilidad, sea o no en el grado que él lo quiera reconocer, pero que lo haya asumido a través de este comunicado, porque eso daría a demostrar que, bueno, ya la persona, digamos, hizo, o el pueblo hizo su sanción moral y además la justicia, la sanción legal, y él también haciendo un mea culpa, pero es que no lo ha hecho y tampoco le veo visos de que quiera hacerlo. Por otro lado, deslindar o soslayar este tipo de conductas, culpando, responsabilizando a la otra persona diciendo que ha sido agresiones mutuas, en efecto lo que vemos en el video no lo podemos acallar, vemos que hay una falta de respeto en la relación. Ese es un punto muy aparte. Eso será materia de los psicólogos para que lo solucionen en su momento, por qué se vulneró o se pasó esta línea de respeto de ambas partes, pero eso no significa ni va a justificar que él ahora salga con su comunicado a decir un momentito, ella también me pegó, por lo tanto yo le pego. No es así, creo que nuestra sociedad no funciona de esa forma, yo te pego y tú me pegas, eso no es te pongo una mejilla y te pongo la otra. No estamos en esas épocas, esas épocas arcaicas ya pasaron, ya se desfasaron. Nosotros estamos viviendo una era en la que en lugar de evolucionar, estamos involucionando en materia de violencia. Entonces, obviamente reprochable el comunicado, no ha dicho nada, ha tratado de dar responsabilidad. Supongo que era en aras de su desesperación, pero para su mala suerte el club tomó una decisión única y esta ha sido la de separarlo del equipo. Así que ahora me imagino que se ha quedado sin trabajo, se ha quedado con el repudio de la gente y se ha quedado con un proceso penal en la que, bueno, no augura nada positivo para él en el futuro. Doctora Sumaeta, el octavo juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima ha otorgado medidas de protección que usted bien ha señalado a favor de la señorita, de la señora López. Y ha prohibido al jugador Cueva cualquier tipo de acto que implique violencia familiar y su azorcamiento. ¿Qué pasa si es que Cristian Cueva mañana más tarde viola este mandato? Ok. Las medidas de protección para que la gente tome conocimiento son unas medidas coercitivas que tienen un efecto legal si es que se vulneran, como bien lo has mencionado. ¿Qué pasa cuando se vulneran esas medidas de protección? Yo inmediatamente acudo al mismo despacho que me las otorgó a pedirle al juez que denuncien a esta misma persona, a este mismo agresor, por el acto de resistencia y desobediencia a la autoridad. O sea, ese delito de resistencia y desobediencia a la autoridad tiene una sanción punitiva de cuatro a ocho años de cárcel. ¿Ok? Vulnerar esas medidas de protección tiene una sanción. Entonces, si él vulnera estas medidas de protección acercándose a ella, insultándola, escribiéndola, buscándola, lo que ella puede hacer es denunciar este acto y, bueno, luego le abre un proceso e inmediatamente se dictamina que vaya él a prisión efectiva por la sanción punitiva que tiene este delito de lo que desprende. Y para terminar, doctora Sumaeta, ¿qué pasa con los tres niños que tienen ambos en cuestión? Porque ellos también están expuestos ante todo lo que estamos viendo. Sí. Mira, en materia de familia, el interés superior del niño y el Código Civil de Niños y Adolescentes es bastante claro, específico y taxativo en todas sus normas. Desde mi punto de vista y mi perspectiva o mi experiencia profesional, yo recomendaría que ella pida la tenencia absoluta de estos chicos. No porque él no tenga la calidad de padre, como siempre digo, el juez y el fiscal de familia van a determinar cómo es el padre con los hijos, independientemente que él haya sido un agresor con la madre, porque una situación no es la misma que la otra. Pero acá hay un tema bastante importante y relevante, que es el tema del alcoholismo de parte de él. Hemos visto ya hace momentos que han salido exámenes donde decían que él necesita algún tipo de terapia, llevar algún tipo de terapia. Entonces, si él está inmerso, de ser cierto, este alcoholismo que tiene como una condición, como un vicio, podría afectar el cuidado para sus hijos. Entonces, en ese sentido, Fiscalía de Familia, preservando el interés superior del niño y la integridad de ambos, tendría que darle a la madre, otorgarle una tenencia y restringir este régimen de visitas que le tocaría a él hasta que no demuestre una buena fe. Es decir, que está asistiendo a algún tipo de centro para rehabilitarse, que está yendo a terapias, que está siendo una persona de bien para que recién se le pueda brindar estos régimen de visitas como padre y que se pueda cumplir el derecho antes que la obligación. Y, perdóname la infidencia, ¿te has podido comunicar con Pamela López? Mira, yo apenas tomé conocimiento de cuando se destapó ya por segunda vez, después que ellos volvieron, yo no tuve más comunicación con ella. Luego vi todo este escándalo y que él anunció prácticamente el rompimiento de la relación, se desvinculó de ella a través de un comunicado, lo cual me pareció también bastante bajo y cruel. Yo le mandé un mensaje de solidaridad, ¿no? Ella solamente me respondió con un emoticón en agradecimiento, pero no hemos tenido ya mayor comunicación. Entiendo que ella tiene ahora su defensa legal, que están luchando y, bueno, han conseguido estas medidas de protección que a vivas luces es una victoria para cualquier persona que realmente exige justicia, ¿no? Y de esa misma manera creo que también debería el Poder Judicial y las instituciones actuar para todas esas víctimas, específicamente en este mes, esas 11.650 mujeres que han denunciado según el Conservatorio de la Mujer, Aurora, ha dado estas cifras y que es alarmante realmente. Desde enero, o sea, no bajan de las 10.000 denuncias por mes. Y estamos hablando solo de las personas que quieren denunciar, solo de aquellas mujeres que tienen valor. No contamos a aquellas que se callan, que todavía están torturadas o sometidas a estos hechos perpetrados por agresores o sociópatas o psicópatas que viven con ellas. Muchísimas gracias, doctora Sumaeta, por atendernos a llamar y explicarnos en qué consisten las medidas de protección y, sobre todo, en qué podría terminar esta situación. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Bien, era entonces la doctora Claudia Sumaeta, abogada penalista, ex abogada, ex defensa de Pamela López. Regresamos con más información.